Volvemos a los temas económicos y tenemos el gusto de recibir al economista Federico Furiase que integra, es economista jefe de la consultora ECOGO y además es profesor de la maestría de economía y finanzas de la Universidad Torcuato de Itera. Federico, bienvenido como es habitual. ¿Qué tal? Un placer. 3,9% de inflación, 24,3% en lo que va del año. ¿A cuánto llegaremos en total en 2018? Bueno, septiembre va a ser un mes, diría que más complicado porque ahí se va a ver reflejado el traslado a precios de la suba del dólar. A nosotros nos está dando segunda semana que estamos teniendo un relevamiento de precios en alimentos arriba de 4,5% y nos quedan dos semanas para relevar, con lo cual va a venir bastante fuerte. Suponiendo que se estabiliza el dólar, porque eso va a depender de cómo termine el dólar, las paritarias y las tarifas, suponiendo un mercado de cambios estabilizado, probablemente la inflación termine en la zona de 42, 43%. El problema es que los salarios van a terminar en la zona de 30% en el mejor de los casos y vamos a tener un año donde prácticamente el salario va a perder por goleada contra la inflación, una caída del salario en promedio real de 10 puntos, aproximadamente 11 puntos. Se habla mucho de que se va a sentir todavía la peor parte de lo que queda de esto, tal como lo decís vos, pero ¿crees que a partir ya de enero se va a poder ver ese cambio en la economía que también dicen que va a crecer o que realmente hay que seguir esperando que siga subiendo la inflación y todo lo demás? Eso es importante porque el dólar de 40 te ajusta la economía, te soluciona el déficit externo, las retenciones te asierran fiscalmente, pero ahora lo que se viene es la extensión de la recesión en el tiempo con aceleración de la inflación por arriba del salario y para lograr estabilizar esto y a partir de 2019 tener un año donde el salario se pueda recuperar algo contra la inflación, el gobierno necesita recuperar la credibilidad del mercado para tener el dólar tranquilo. Lo que pasa es que en un contexto recesivo, la recesión ¿qué pasa? Consume capital político y consume recaudación. Entonces eso genera dudas en torno a si el gobierno va a poder hacer este ajuste que dice que va a hacer. Y eso genera dudas en el mercado y por eso seguimos teniendo presión cambiaria. Un mercado de cambios que está desestabilizado porque este año no tenemos, a diferencia del año pasado, los 20.000 millones de dólares que entraban para financiar al gobierno, porque el mercado está cerrado, más los 8.000 millones de dólares por la sequía. Entonces ese es el desbalance que explica por qué tenemos esta presión cambiaria. A propósito del mercado cambiario, hace un par de días charlábamos con Orlando Ferreres que estaba en esa silla que estás vos hoy y nos decía, veo al dólar desde aquí hasta fin de año fluctuando entre 37 y 40, no más, con bajas y subas. Hoy pasó los 40, ¿cómo lo ves vos? Bueno, tenemos... El problema es que las LEVACs y las LETs en dólares, estos vencimientos de dólares, están complicando el mercado de cambios porque el gobierno está renovando menos letras en dólares de los que vence, la diferencia se cubre con reservas del Banco Central, menos reservas, y está desarmando LEVACs, y eso deja pesos en la calle. Menos reservas y más pesos por el desarmar LEVACs, eso es presión cambiaria. Así que uno trata de proyectar que en el mejor de los casos, el salario puede terminar, puede seguir... El salario no, el dólar puede seguir acompañando la inflación en lo que resta del año, pero siempre y cuando los adelantos de desembolso de dólares del fondo y la promesa del ajuste fiscal con la oposición por detrás, genera increíble en el mercado. Entonces uno podría esperar un dólar 40, 43 hasta fin de año, en el mejor de los casos. Todos estos indicios que vos marcás que pueden llegar a dar confiabilidad en el mercado, ¿crees que hay que acompañarlos con algo más? Porque indicios y cambios vienen manifestando desde el gobierno, pero el dólar sigue subiendo y cada vez se marca más esa desconfianza que tiene en el mercado, en las promesas que hay tal vez desde el gobierno. Claro, porque el gobierno tiene toda la voluntad de hacer el ajuste, hay que ver si va a tener el respaldo de la oposición política, que es lo que mira el mercado, y después si lo va a poder implementar en un contexto recesivo y donde las variables sociales van a empeorar. Entonces eso sigue generando dudas en el mercado y siempre repetimos el mercado, el mercado lamentablemente cuando una economía apalanca la distribución del ingreso a través de déficit fiscal y déficit externo, lamentablemente depende de tener la confianza en el mercado para no seguir ajustando. ¿Pero crees que pueden implementar algo más que no se está diciendo y que podría llegar a ser efectivo? Yo creo que lo que queda es, las retenciones era la herramienta que le permitía acelerar el ajuste fiscal, minimizando el costo que tiene de evaluar contra el bolsillo del consumidor. Porque eso le permitía ajustar fiscalmente y que sea políticamente viable, con lo cual me pareció que están en la dirección correcta. Hay que ser pragmáticos. Si bien la retención no es lo que hay que hacer para aumentar las exportaciones, en este contexto de crisis era lo que le quedaba para acelerar el ajuste fiscal. Lo otro que le queda es renegociar el acuerdo con el fondo, que el fondo permita mayor intervención en el dólar y que le adelante los desembolsos. Los 18 mil millones de dólares que te iba a dar en 2020, 2021, que eso lo pueda disponer 2018 y 2019 para cerrar el programa financiero y decirle al mercado no tengo que salir a colocar deuda. Esta mañana sonaron muy fuertes las declaraciones del jefe de asesores de la Casa Blanca, Larry Kudlow, justamente por la importancia del cargo, diciendo que, aconsejando que en Argentina hubiera convertibilidad de nuevo o directamente dolarización, esto fue completamente desmentido por el gobierno y por el Banco Central, pero veamos lo que decía justamente este asesor número uno en economía de la Casa Blanca. Tienes segundos, Larry. I just have to hit on one thing that's beyond our borders down in Argentina, a country that you and I visited together once many years ago. We love it. They're in deep trouble and they've had to go to the IMF in order to get an emergency loan for the trouble they're in. The IMF has demanded that in exchange for their loan, they have to raise their export taxes, which is going to hurt their economy. Now, I know the Argentines. I know some of the people in the government, they hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in that discussion. Deeply involved, which is a great thing. And, as you and I learned in others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s, brought down inflation and prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're on it, David. So, you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's it. Larry Kudlow is the head of the Assessors of the Casa Blanca, the president of the National Council of the Casa Blanca. O sea, no is alien, sino más, and he says, the exit is the convertibility or the dollarization, más allá de confirmar que el Tesoro Norteamericano está profundamente involucrado en hallar una solución para la Argentina. Esto fue completamente desmentido, pero ¿cuál es tu opinión? Y menos mal que fue desmentido, ¿no? Porque la verdad que dolarizar una economía en las condiciones que tiene Argentina, inercia inflacionaria, déficit fiscal, problemas de competitividad estructural, lo único que haría es esconder los problemas debajo de la alfombra. Podría ayudar en el corto plazo a estabilizar las expectativas, pero si no resolvés esos problemas estructurales y seguís acumulando esos desequilibrios con dolarización, el ajuste no lo hace el tipo de cambio, cuando tenés un problema como lo tenemos ahora, y lo termina siendo las variables reales, el empleo, el consumo, la producción, y lo peor de todo es que en el medio, cuando tenés un esquema de dolarización, incentivás dolarizar contratos, deuda en dólares. Entonces la salida inexorablemente te lleva a una disrupción financiera, que es lo que pasó en el 2001. Entonces, si hoy hay una diferencia con el 2001, es porque tenemos esa flexibilidad cambiaria que te permite, digamos, absorber el shock, no tenemos un sistema financiero dolarizado, entonces la devaluación no rompe el sistema financiero, a diferencia del 2001. Entonces me parece que eso es una diferencia muy importante y la salida no es dolarizar. Bien, Federico, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Federico Furiase, economista jefe de la consultora ECOGO, profesor también de la Mastería de Economía y Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela.